Hola YouTube, en este video vamos a hacer mordazas de aluminio. Durante el proceso de realizar estas mordazas hice un error y les voy a enseñar eso en este proyecto. Aquí tengo un par de mordazas y estas como trabajan las ponen en el vice así. Aquí miran que las mordazas que normalmente vienen con los vice están duras, están hechas duras. Entonces maquinar estas mordazas para que detengan partes sería muy duro. Aquí tengo un par de mordazas ya hechas de aluminio. Estas para lo que trabajan es que, número uno, no te van a dañar tu parte porque es de aluminio, es material blando. Pero más importante, estas las puedes maquinar, cortar una forma encima para detener una parte irregular como estas pinzas. Las mías son de 100 milímetros, se pueden comprar en eBay pero se me hacen un poco caras y son fácil para hacerse. Entonces hay que empezar a realizar estas mordazas y les enseño lo que me pasó para que ojalá aprendan de mis errores. ¡Gracias! 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 Y aquí pueden mirar el primer par ya completo y el problema que tuve. Si miran bien pueden mirar que el hoyo que hice en el centro con la broca no quedó centrado. Entonces el contrataladro, el counterbore, el hoyo del counterbore que hice para que quede el tornillo metido adentro no está centrado con la broca, con el hoyo de la broca. Entonces el primero no está muy seguro por qué pasó esto. Miré el cam de vuelta de Fusion 360 para ver si había hecho un problema con el cam. Y todo en la simulación, la simulation, todo se miró bien centrado. Y lo repetí de vuelta en otro par de mordazas y igual me quedó no centrado. Entonces lo que hice es que repití el cam, pero esta vez el cam lo hice adentro de Centroid Acorn en la CNC. Se puede hacer el cam adentro de la misma máquina de CNC así como lo hice aquí. Y aquí también salió, se mira centrado cuando lo hago en el cam, pero cuando hago a la parte no salió centrado. Pero entonces pensándolo un poco más bien, noté que la columna de mi CNC no estaba centrada. Y me recordé cuando hice la CNC, dejé los pernos de atrás de la columna, no los dejé muy apretados porque los quería apretar en el futuro con una racha de torque. Así para poder medir qué tanto torque, pero completamente se me olvidó regresar y alinearla y amacizar esos pernos. Entonces se me ha de haber desalineado la columna y aquí pueden mirar en el dial indicator con un poquito de movimiento. Yo pienso nomás serán como 25 milímetros y completamente está no alineada la columna. Y la razón de que no están centrados cuando la columna no está alineada, aquí pueden mirar si exageramos un poco lo desalineado de la columna. Pueden mirar que si tengo fresas cortas, el centro de esa fresa corta, cuando estoy cortando cerca de la mordaza, va a ser diferente que el centro de una fresa más larga. Y en el caso mío he estado usando una fresa larga para hacer el hoyo centrado y luego para hacer el counterboard, el contrataladro, usé una fresa mucho más corta. Y por eso era tanto la diferencia que yo la podía ver con mis propios ojos, ni la tenía que mirar, ni la tenía que medir. Se podía mirar directamente que no estaba bien centrada. Y estoy un poco feliz que me pasó esto porque así me di cuenta que se me olvidó apretar los pernos de la columna. Ahora sí está bien alineada y todos los hoyos andan saliendo centrados. Entonces ya alineando la columna, regresé, hice los hoyos de vuelta y me quedaron perfectamente centrados así como se miran aquí. Bueno YouTube, como siempre, gracias por mirar y hasta luego.